Música Música Deja que duerma esta noche Y mañana todo el día Ya traigo el alma ya estará Tenerme la historia Pero te juro mi vida Que en cuanto más se sabe Que en la flor por la cintura No vamos a beber Bailamos la noche entera Y cuando tengamos frío Entraremos la bandera De que tu cuerpo diga mío Música Música Abre la puerta 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 Abre la misma puerta Y vean tus dolores Abre la puerta Dolores Abre la puerta Dolores Oye Abre la puerta Dolores Abre la puerta Dolores 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 Salto Música Abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!